Hola a todos, espero que estén muy bien, ya que hoy estamos aquí para continuar con el episodio número 3, 4, 5 de Silent Hill 2. Lo último nos quedamos en la habitación de Timmy y teníamos que ir a buscar una puerta, ¿no? Esta puerta, bueno, esta puerta, la de las escaleras, que nos iba a llevar al piso de arriba del edificio de al lado, creo, que era lo único que nos faltaba por investigar de este edificio. ¿Y dónde se supone que estamos? Ah, ya sé dónde estamos, estamos del otro lado, hay que atravesar, porque guardamos partida aquí y hay que atravesar a la habitación de Timmy para poder salir. Hasta ahora solo hemos tenido un encuentro aterrador con nuestro mejor amigo Pyramid Head, el cabezota de Pyramide, y pues se nos quedó viendo y no hizo absolutamente nada. Nosotros seguimos en la incansable búsqueda de pistas de dónde podría estar nuestra esposa, muerta por cierto. Pero, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Oh, pero qué! No, la puerta que justo acabo de abrir con la llave, ahora está cerrada y no puedo salir. ¡Oh, fuck! Ok, menos mal que tengo esto. Bueno, puta. Pero ahora necesito correr hacia alguna parte porque me voy a atacar. Bueno, déjame pasar. No, 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 no. Voy a ir. Estoy muertísimo, ¿verdad? Sí, estoy muy muerto. Oh, no. Déjame salir. Oh, ahí está. Qué bueno que eres medio tonto. Se escucha. Eso es, eso es, eso es. Déjame, déjame, déjame. Me gustaría saber dónde estás. ¡Oh, fuck! Aléjate, 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 aléjate. Aleja tu cuchillote de mí. ¡Oh, no! Me agarró. Me agarró del cuello. ¿Me vas a matar? Suéltame, suéltame, suéltame. Oh, perfecto. Gracias. Adiós, déjame. Muere, 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 puta. Algo que tienen que hacer, ¿no? Las balas no eres totalmente indestructible. O al menos eso creo. Muere, muere, puta, muere, puta, muere. Esto es la pelea más épica que jamás haya tenido. No, muere. No, 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 no. No, pero no te bajes por ahí. Con esos controles es horrible. Eso es, va a dar su putazote. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Se vas? No, muere. Ahora, quítate, 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 quítate. No, pero corre. Oh, fuck, no tengo balas. Menos mal que se escuchen los putazotes en el metal, porque si no. Oh, fuck. ¿Dónde está? ¿Se fue? Oh, se va, se va. Vete y no regreses. Se va. Me gustaría poder verlo, pero no puedo voltear la cámara. Aún se le escucha arrastrar su cuchillo metálico y se escucha la alarma de la ciudad. Ok, pero no le apunta. Ok, creo que lo derrotamos. O algo así, parecido. ¿Con cuántas balas me quedé? A ver. Diez. Noventa, tengo suficientes. Pero sí, eso era lo recomendable, guardar las balas para los jefes, como Piramide Head. De momento, nuestra encarnizada y épica batalla a tiros ha concluido. De momento, y nos está llevando a una especie de sótano extraño. ¿What? Se acabó aquí. Ah, no, es que es para acá. No, estamos afuera. Afuera del edificio número 2. No tengo idea. Ok. ¿Por qué mi mapa no está dibujado? ¿O esta es otra parte? Creo que esta es otra parte. O sea, llegamos un poquito más lejos. Ahora debería estar abierta Nathan Avenue y podríamos llegar al parque, ¿no? Vámonos de aquí. Una lámpara. Voy a ir con la pistola en la mano porque tengo suficientes balas para enfrentarme a algunos combates, aunque de preferencia evitarlos. Un botkin. Por cierto, ¿cuánta vida me dejó este deterioro? Ahora estoy viendo luces. Será mejor utilizar un poco de esto. Ahora sigo viendo luces. De momento así lo vamos a dejar. Porque no creo que me haga falta ahorita, ¿no? Si me enfrento otra vez con él y me agarra del cuello, pues yo creo que sí. Que yo recuerde, si te doy un putazote con el cuchillo, te mata instantáneamente. Pero igual ahorita no me logro dar, a pesar de que los controles son bastante difíciles de controlar. Son bastante caóticos para una pelea contra un boss. Pero de momento... Nah. Por cierto, ¿por dónde estoy caminando? Bueno, Lugurian Portament. Esto da directamente a Nathan Avenue. Ah, una niña. No te voces. ¡Tú! ¿Eso era tú, ¿no? Ah, matala. Tú eres el que lejó en mi mano. No sé, quizás lo hice. Le pegó un tiro a no en la frente. ¿Qué es una pequeña niña como tú haciendo aquí, en cualquier caso? ¿Eh? ¿Estás blindo o algo? ¿Qué es esa letra? No es nada de tu negocio. No te lo amabas a Mary, en cualquier caso. ¿Qué? ¿Cómo sabes a nombre de nombre de nombre de Mary? Muy bien, ahora es de pegarle un tiro a la anilla. Fuiste tú quien me pisaste la mano. Bueno, no lo sé, quizás. Toma, ahí le muere la cabeza. Toma, por perra. Esto es Nathan Avenue. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no está Nathan Avenue aquí? Ni, no, ni, no, ni. ¿Dónde estoy? Outer Roswater Park. Así que este es el parque. Mary, estás aquí. Pero no íbamos hacia Nathan Avenue y la ciudad se convergió para que no pudiéramos llegar a la avenida principal. Nos llevó directamente al parque. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Mary! ¡Ahí eres tú! ¿Qué dice ahí? Slippery when getting frosty. O sea, que está resbaloso cuando nieva o llueve. Ahí fue aquí. Más balas. Hay dos cajas. Así que... Así que... Mientras me sigan dando balas así, yo voy a utilizar la pistola. Pero para... De momento no hay enemigos. Mary. Ay, mira, hay algo ahí. ¿Hay algo aquí? No. Continuemos. ¿Qué tieblos es esa estatua? Ah, está rota. Pensé que era como una cosa sin cabeza, pero dos torsos. Como un monstruo, no sé. Pero no, es que está rota. A ver, el parque. Ah, no, es que ese es Roswater Park. Ah, pues sí, íbamos ahí. Pero... ¿Por qué no me deja ir a la avenida? Atravesamos un túnel para llegar aquí. Me estoy perdiendo con tanto cambio de cámara. Ajá, pero no me deja ir a la avenida. Porque la ciudad no quiere que escape. Hola. Más balas de pistola. Ok, un kiosco. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? No. ¿Solo vengo por balas de pistola y eso? Vamos a tratar de recorrerlo todo. A ver si encuentro algo útil. A ver, espera. No, es el de la derecha. Vamos hacia acá. Aquí hay como una gran avenida. Oh, un mirador. Puedo utilizar esto. Oh, una bebida isotónica. Perfecto. De hecho, la voy a usar de una vez. Este botón no era. Porque no quiero gastar los botiquines con un poquito de vida que me falta. Así que vamos a usar esto. Ya. Verde. Verde. Perfecto. ¿Qué dicen? No trespassing. No fishing. Oh, es un lago. Ah, es el lago de Toluca. Toluca's Lake. ¿Qué es esto? Otra. Oh, se fue la música. Mary. Siempre estuviste aquí. Que... Que falta más fea de Animal Print. No, no eres Mary. ¿Te pareces un poquito? Sí, te pareces un poquito y se acaba de caer mi cámara. Oh, no puedo creerlo. ¿Eres idéntica? Tu cara, tu voz, solo tu cabello y tus vestidos son diferentes. Mi nombre es Maria. Maria. No veo como un... ...hasta. ¿No? No tengo aspecto de fantasma, ¿sí? No sé cómo poner esto de ahí. ¿Tienes lo caliente que estoy? No, realmente no es Mary. No, te lo dije. Soy Maria. Sorry. I was... Confused. ¿De dónde vas? Me voy a buscar a mi esposa Mary. ¿Has visto? ¡Es igual a ti! ¿No dijiste que ella murió? Oh, sí. Pequeña detallilla. Oh, sí. Hace tres años. Pero tengo una letra de ella. Ella dice que estaba esperando en nuestro... ...especial lugar. Silencio. ¿Y eso es aquí? ¿Dónde? De todas formas... No he visto ella. ¿Es este lugar solo un lugar especial? Bueno, podrías acompañarme para que no me sienta tan solo. Bueno, ahí está el hotel también, supongo. ¿El que está en la luna? No sé si todavía está ahí. ¿El hotel del lado? Sí, todavía está ahí. Entonces, el hotel era tu lugar especial, ¿no? No, el hotel. ¿Qué cosas hacieron aquí? No te quedes tan malo. Estaba simplemente brincando. En todos modos, no es de esa manera. Es de esta manera. Oh, veo que conoces la ciudad. ¿Podrías guiarme y decirme por qué diablos hay monstruos aquí? ¿Estas viniendo conmigo? ¿Vas simplemente me dejarías? No, pero... ¿Con todos estos monstruos alrededor? No, yo... Estoy toda sola aquí. Y todo el resto va. Me parece... Me parece... Mary. ¿No? ¿No? Lo amaste, ¿verdad? O quizás... Lo odiaste. No seas ridículo. ¿Entonces está bien? Sí, bien. María. ¿Por qué no me acompañas a ese hotel? Y vemos si está ahí mi esposa muerta. Podría enseñarte la carta o podría enseñarte algo más, como mi arma. Oh, sí. ¡Vamos! Por cierto, ¿dónde está la salida de este parque? ¡Oh, no! Tengo un... Ok... Eh, aquí está... La avenida. Ahora es diferente. Hola, bitch. Oh, fuck. Es piernas dobles. Muere puta. Hay más de uno. Mary, quédate a mi lado. No. Y ya que estás aquí, ¿podrías explicarme qué diablos son estos monstruos? ¿Por qué la ciudad está llena de neblina siempre? ¿Y por qué hay monstruos por todos lados? ¡Otro! Ok, voy a evitar este combate porque ya estoy gastando demasiadas balas. Son dos. Mary, que no te haga nada. Solo corre e ignóralos. ¿Dónde estamos yendo? En todo caso... ¿Dónde está el hotel? ¿Puedo quitar el zoom? Blue Apartments. ¿Dónde está el hotel? ¿Aquí está el lago? ¿Es esto de aquí? Gas Station. Muy bien, vamos a explorar a ver hasta dónde llegamos. En teoría, si seguimos por aquí derecho, deberíamos salir de la ciudad. Pero como esta ciudad no quiere que salgamos de aquí, nos debe detener de alguna manera. Hola. Estamos llegando casi al límite. Historical no sé qué. Vamos hasta allá a ver qué hay en esos pequeños edificios históricos. Hay un auto estrellado aquí. Oye, Mary, ¿podrías contarme la historia? ¿Qué es lo que sabes acerca de este pueblo? ¿Por qué todas se han ido? Bueno, aparte de los monstruos. ¿Por qué hay monstruos? Vamos. Corre, corre. Porque la niebla... Me aparta de mí. Porque es tan densa y no me deja ver nada. Vamos, Mary. ¿Qué es esto? Hay marcas de llantas aquí. ¿Dónde estamos? Es aquí. Estamos a punto de salir de Silent Hill. Encontramos el centro histórico. O algo histórico aquí. Historical Society. Está cerrado. Oh, diablos. Creo que no es por aquí. ¿Pero qué? Quieta, perra. ¿De dónde diablos salió? Mary, ¿a dónde tenemos que ir? Balas de pistola. Este es el límite. Aquí es donde Silent Hill termina. Y estamos afuera. Hay un cadáver aquí. Estamos fuera de Silent Hill. Oh, fuck. Claro, pero la carretera está rota y hasta aquí llegamos. No hay camino. Vamos de regreso, Mary. Digo, María. Vamos a investigar en este lugar. No pasar. Hay un bote de basura. ¿Es la gas station? ¿O qué es esto? ¿Qué es este lugar? Pittsburgh or Rama. Texas Gas Station and Heaven's Night. Creo que ese es el... ¿Heaven's Night es el hotel? No tengo idea. Pero vamos a investigar estos edificios. Algo deben de aportar. Si no, ¿para qué estarían aquí? A lo mejor tendremos que llegar más tarde. Oh. Voy a esperar aquí. Me odio la bola. No vine aquí para jugar, ¿sabes? Vuelve. Ok. Muy bien. No sé a qué diablos te afecta. A la igual, llegan monstruos y te quieren violar, pero bueno. La verdad prefiero estar solo en estos lugares. Está cerrado. ¿Qué? Ok. Creo que es... Ajá. No, pensé que era demasiado pronto para entrar de aquí, pero... ¡Oh! ¡Mira quién es! Es... ¿Y de dónde sacaste pizza? ¿Y de dónde sacaste pizza? ¿Qué haces? ¿Robbery? ¿Murder? No. Nada de eso. ¡Ha! ¡Pero eres un maldito malo! ¿Y por qué tienes que decir eso? Yo pensaba que dijiste que los policías robaron realmente. No. Solo fui porque estaba miedo. ¿Cómo se llamaba Eddie? ¿Cómo se llamaba Eddie? No sé lo que los policías están haciendo. Pero si hagas algo malo, ¿por qué no solo dices que estás desculpado? Bueno, supongo que salgo mucho también. ¡Claro! No, bueno. Ellos no escucharían. ¡Nunos no me perdonan! ¡Edie es una víctima! Del Silent Hill. Oh, no. Hola, señor. Eddie, ¿dónde estás? Eddie es una víctima. La niña es parte del pueblo porque lo está haciendo confesar o expiar sus pecados. Tratar de arrepentirse. Quizá ya fue demasiado castigo para... Para él. ¿Dónde diablos están? ¿Por qué la música es tan fuerte? ¿What? ¿En qué parte están? ¿Aquí? ¿Atrás de las tablas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Ah, no, era por aquí. ¿Dónde están? Ah, ahí está, el señor. ¿Y la niña? ¿De dónde están? Es diabloso que estés a pizza. ¿Eddie? Oh, um... ¿Tienes un...? James, ¿nos conocimos en el apartamento, Elden? Sí, lo recuerdo. Pero... ¿Qué? ¿Estás solo aquí, Eddy? Uh, no... Oh, mi abuela. Estaba esa niña de mierda a la que le iba a meter un tiro en la cabeza. Adiós, adiós. Espera, vuelve. Eddy, vamos a ir después de ella. ¿Huh? ¿Laura? ¿Pero por qué? ¿Laura? ¿Es su nombre? Eso es lo que dijo. Esta ciudad es llena de monstruos. ¿Cómo puedes estar ahí y comer pizza? Dice que estaba bien por ella. Dice que una vieja como yo hubiera que bajarla. Estaba abajo. Te olvidé. Tengo balas de pistola. Sabía que debería haber algo importante aquí atrás. Si no, ¿para qué estaría? Vamos. No, no, no se te hace muy sospechoso, ¿eh? Ese niño conoce a todos y a todo. Y su historia y sus pecados y los está tratando de hacer confesar. ¿Eh, María? ¿La de la pata fría? ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. ¿La pequeña chica salió de aquí? Sí. Estaba demasiado rápido para mí. ¿No vas a ir después? Pues claro, ¿no? ¿Hacia dónde se fue? ¿Se fue por aquí? María, dime algo. ¿Qué es eso? Ah, eso es solo una persona pintada en la pared. ¿Bowl o rama? ¿Dónde está la entrada de esto? ¿Y qué se supone que es un bowl o rama? A ver. Bienvenidos a Food and Drink. Ah, es lo de bolos, pero... Ah, es lo de bolos, pero... Hay una cosa aquí atrás, ¿no? El Heaven's Night. ¿Cómo llego yo ahí? Aquí. A ver. Ajá. Ok. Por aquí, ah. What? She went through there. Oh, fuck. Es un espacio muy pequeño entre las construcciones. ¿Hay alguna otra manera? Sí, hay. Justo por ahí. Justo por ahí. Justo por ahí. Justo por ahí. ¿Tienes que vestir y hablar como una puta? Oh, fuck. Me estrelle con ella. No es bueno. Está cerrado. Venga, dame espacio. Me voy a sacar un clip del culo y voy a abrir esto. De hecho, tenía la llave, ¿qué? What? ¿Tienes las llaves? ¿Qué? ¿Por qué tiene tres candados? Ah, gracias. Menos mal que traías las llaves y no me hicieron buscarlas. ¿Esto qué es? Nada importante. ¿Hay algún mapa de la zona? Eh, hay algo aquí. No lo he adoptado haciendo en el fregadero. Creo que nada de esto es útil. Pero... Está cerrado. Ok. Debería haber un mapa de la zona, me gustaría. O a menos que no sea una zona muy grande. Pero ya, claro, es... Extraño todo este lugar. Todo está derruido y... He hecho una mierda. ¿Esto qué es? Ok, no se puede abrir. Aquí. ¿La puerta? No. Ah, ok. Ah, esta es la puerta. Deberíamos apurarnos ya que estamos persiguiendo a una niña que quién sabe dónde está, pero... Si la ciudad la quiere... Si la ciudad quiere, la encontraremos y no jamás llegaremos a ella. Así que yo diría que... No perdemos tiempo al investigar todo con tranquilidad a ver si encontramos algo que nos ayude. Una pista o algo. Algo de historia, la... Se teletransporta. María, ¿por qué te teletransportas? Muy bien, estamos del otro lado. Ah, igual la zona no era muy grande. ¿Dónde estamos? Heaven's Night. Ah, acabamos de atravesar el Heaven's Night. Así que sigamos por la calle. Para llegar a... A estos edificios morados que están ahí. Están a nuestra derecha, así que... Igual no se puede entrar porque no tiene nombre. Están cercados todos estos. What? Hay un camión ahí. Ah, ahí está. Oye, niña. Ven aquí. Ahí está. Se queda mirando así como... Perfecto. La tenemos atrapada. María, cierra... Cubre esta puerta. En lo que yo entro a este lugar siniestro y desconocido. Te dije que te quedé de abajo afuera. ¿Qué diablos haces aquí adentro? Un mapa. Ah, es el hospital. Tengo un mapa del hospital. Ok. Segunda mazmorra que debemos investigar. Ok. Así que más vale ir marcando puertas y caminos por los que podamos entrar y por los que no. Este está cerrado. Requiere de una llave. Cerrojo es un elevador. Ok. Ok, ok, ok. De momento todo está cerrado. Hay unas puertas aquí bloqueadas. Y hay unas... Solo una que necesita una llave que está cerrada. Ok. De momento me viene a otro elevador. Aprieto los botones para el elevador. No se mueve. A ver. Ok, de momento solo una. Hay que recorrer esta islita para ver que... Si podemos encontrar... Digo, si podemos entrar de alguna manera. Las que están rotas nunca se pueden abrir. Las que están cerradas tendremos que conseguir la llave pronto, tarde o temprano. Ah, creo que volvió el mismo lugar. No. Falta revisar estas tres puertas. Cerrada, cerrada y cerrada, ¿verdad? Sí. Y esto es... Nada de importante. Ok. Información. Ah, por aquí es por donde llegamos. Ok. Así que a investigar. Vamos a ir primero por la derecha. No. Hay una puerta aquí. No puedo abrir esta puerta. What? ¿Qué fue ese sonido? Está cerrado. Ok, necesitamos más llaves. Creo que es parte de la música ambientación... La ambientacional del juego, pero... No es muy reconfortante que digamos. Ok. ¿Qué? ¿Entonces por dónde? Hay unas escaleras aquí, pero ¿cómo llegamos ahí? Ah, me falta la Reception Office. Y la Reception Office da hacia el cuarto del doctor, ¿no? Digo, la oficina del doctor, ¿no? Creo que es por aquí. Aquí. Ah, esta está abierta. Era la única que me faltaba y está abierta. Hay un punto de guardado. Parece tener relación con los datos de los pacientes aquí hospitalizados. Ah, estabas viendo esa cosa. Jack Davis. Ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas. Aunque suele ser un paciente mod... ¿Modélico? Que cumple las órdenes del médico y la enfermera. Hay que vigilarle de cerca debido a sus repentinas tendencias suicidas. Joseph Barkin. Su enfermedad parece radicar en el hecho de que... Consideras... De que se considera culpable por la muerte de su hija. Sus síntomas sugieren una crisis psicótica y alucinaciones paranoicas. Normalmente está tranquilo, pero no tiene tendencias violentas cuando se excita. Y el último no va a alcanzar el nombre. Historial de hospitalizaciones así como numerosos asaltos, maltratos y otros actos violentos. Tiene un fuerte complejo de persecución y una tendencia a solventar las cosas violentamente. Hay que extremar la vigilancia. Todos se están volviendo locos por este pueblo del demonio. Vamos a guardar aquí y vamos a guardar en el de abajo. Llevamos dos horas cuarenta en este juego. Maravilloso. No hay nada adentro. Hay algo ahí que me está marcando. A ver, vení a este lado. Ah, creo que era eso. ¿Esto qué es? Hay colgadas varias notas, pero nada especialmente interesante. Serán notas de traerme el café. Nada de interés. Hay algo aquí abajo, ¿no? Hay como una rendija aquí. ¿Puedo mirar dentro de esta rendija? No. Y este es el cuarto del doctor. También está abierto. Cuarto del doctor. Algo interesante. Una máquina de escribir. Vamos a guardar en... Algo Resident Evil. Tiene algo escrito. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso una vaca? Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad y bajo las condiciones adecuadas cualquier hombre o mujer acabará arrastrado como él. Al otro lado. ¿De qué está hablando? El otro lado tal vez no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo no hay un muro entre aquí y allá. Está en... En la frontera donde se cruzan la realidad y la irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico. No un filósofo. Ni siquiera un psiquiatra. Pero a veces me planteo la cuestión. Es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta. Pero para él no existe otra realidad. Y además es feliz en su mundo. Y me pregunto... ¿Por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad? Hay algo más escrito a mano. Joseph me dio la llave. Seguramente es... Es la de... Esa caja. Es de esa caja. ¿Qué caja? Tengo la llave del toro morado. Ah, era una llave. Parecía una tarjetita. Oye, ¿te puedes hacer a un lado, por favor? Quiero investigar la máquina de escribir. Si hay muchas personas que escriben... Bueno, en los juegos así de terror... Que escriben sus memorias de supervivencia, ¿por qué yo no lo hago? Bueno, lo hacíamos en Amnesia. Ese sí escribía sus recuerdos y todo. Pero más que recuerdos eran misiones. Tenemos la llave del toro morado. ¿Qué... ¿Qué puerta requería de una llave? La del Dr. Lundsen y Examination Room. Y también esta de aquí. Vamos a probar con las tres. Vamos a probar primero con Examination Room. ¡Ah! Date la vuelta. Está cerrado. Esta no es. Va a ser la de las escaleras. De esta. Ah, pues, ¿no? La llave del doctor. Decía que era de la caja. ¿Pero de qué caja? Ah, pues, no es de ninguna. ¿De qué caja estamos hablando? Me falta aquí el kitchen. El baño de mujeres tampoco lo revisé. Es este, ¿no? Ok, sigue cerrando. ¿Cuál es la puerta de la cocina? Ah, claro. No se puede pasar. Tenemos la llave de toro de una caja. ¿Pero qué caja? No se podía salir aquí, ¿o sí? Bueno, vamos por arriba. Creo que sí, pero no lo había revisado. Oh, deja de estrellarte. Segundo piso. Oh, fuck. Oh, espera, espera, espera. No sé lo que son, sé lo que son, sé lo que son. Apágalos, 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 apágalos. Oh. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, no, no, no. Recarga, recarga, recarga. Aléjate, aléjate, maldita. Oh, fuck. Son enfermeras. Creí que se sentían atraídas por la luz. Oh, fuck. Eso fue aterrador. Ah, ¿sí dónde voy? No, balas de pistola. Agárralas. Tengo balas de pistola. Eso fue sumamente aterrador. Se escuchan más de sus asquerosos pasos moribundos. Agárralo. No sé si realmente afecta, o sea, la película afecta la linterna, pero no sé si realmente aquí afecta. Aquí hay una máquina de escribir. Esto no me sirve para nada. Espera un momento. ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel de carbón que sigue metida en la máquina. Todavía puedo leer lo que está impreso en ella. Lo sé. Sé el número de la caja. 1547. Voy a apuntar eso. No tengo un lápiz con punta. 1547. Ya no puedo ayudar la tecla del botón. Ya que no me asusta y nadie puede impedir. ¿Qué? A ver. Lo sé. Sé el número de la caja. El número. Ya no puede ayudarle la tecla botón. Ya no me asusta y nadie puede impedir que soy no sé quién soy, quién es, quién soy, quién soy. ¿Qué? Ok, creo que se volvió loco mientras escribía esto, pero tenemos el número de la caja. Quítate. ¡Quítate, María! Se escuchan más pasos. ¡Oh, fuck! Ahí viene. Más balas de pistola. Ok. Hay otra cosa que está mirando ahí. ¡Eh! La llave ojo de lápiz. ¿Ojo de lápiz? No, esto no es. ¡Déjame salir! Tampoco es este. ¡Ojo de lápiz! Ok. Esto no es. Ok, tengo 135 balas, así que por ahora las utilizaré con las enfermeras. No estoy seguro. A ver, creo que sí es todo lo de aquí, ¿no? Venga, vámonos. Vamos. A ver, ¡hija de puta! ¡Muere! ¡Pero muérete! Y viene otra. Creo que sí, la luz... O sea, les llama la atención la luz y por eso nos atacan. Y mientras pasemos a oscuras... Podemos pasar... ¡Oh, fuck! Hay otra cosa aquí en el suelo. Pevidencia tónica y balas. Ok. ¡Qué pose de puta! ¿Eso era todo? Ok. Creo que... Ajá, si vamos a oscuras no les llamamos la atención con la linterna. El problema es que no me quiero ir a oscuras. Porque es un lugar en el que necesitamos... ¡Luz! Sobre todo para subirlo a YouTube porque si no se va a ver demasiado oscuro. Ok. Esto está cerrado. Este está abierto. Ya como que físicamente... ¡Oh, fuck! ¡Atrás, puta! Ajá, como que físicamente se nota cuáles están cerradas y cuáles están abiertas. ¡Oh, de escopeta! ¿Algo más? Hay algo aquí. Y bebida isotónica. Ok. ¿Dónde estamos? Hay una puerta que le hace falta una llave. En esta sí se puede entrar. Creo que todo este... Piso lo hemos revisado. Bueno, falta... Falta todo esto de aquí. Así que vamos de regreso. ¡Vamos! ¡Sígueme, puta! Voy a... Ah, que ese botón no es. Quiero recargar mi pistola. Porque luego me he quedado sin balas en medio de un combate y no quiero que me ataque esa cosa. Eh, no había visto esta puerta. Ah, pues igual está cerrado. ¡Sigamos! Hay que llegar al fondo. Aquí. Hay una puerta aquí. Ok. Esta no se podría ver. Me canso yo y después se cansa ella. Es como... Y después sí. Ok. Aquí es donde lo debemos revisar. Ok. Vamos a investigar. ¿Por qué no? Oh, fuck. Eso es música de enfermeras desgraciadas. Está cerrado. Claro, igual si las mato, pues... Si tengo que pasar varias veces por aquí, pues ya no están ahí chingando la madre. Oh. Hola. ¿Cómo es que te metiste ahí? No me interesa nada. No, pero no quiero la revista. ¿Qué es esto que está ahí? Hay algo en el bolsillo de la batalla blanca del lavador oratorio. Tengo la llave de la sala de examen. Oh, es la que estaba cerrada en la parte de abajo en la primera planta. El armario no sé qué. El armario no se abre. ¿Y aquí hay algo más? No. Ok, tenemos la... La llave de la sala de examenación... De la primera planta. Woman's Looker. Nurse Station. No tengo muchas ganas de entrar a la Nurse Station. Ya que podría haber muchas nurses... Desgraciadas ahí. Oh, un osito. No sé por qué este juego siempre está relacionado con peluches. ¿Qué pasa? Solo me pegó a mí mismo. ¿Estás bien? Sí, sí, le quito esta cabeza es una navaja. Ah, no, tiene un alambre. Una aguja torcida. ¿Cómo lo agarra así? Una aguja torcida. ¿Es todo? ¡Una shotgun! He encontrado una escopeta en el armario. Botón equivocado. ¿Qué hacía en el Woman's Locker Room? Una escopeta. Oh, perfecto. De momento me llevaré la pistola. La escopeta la guardaré para el Cabezota de Pyramidia. ¡Vámonos! Es que sigue mirando algo ahí. ¿Está bien secado? No está bien secado. Vamos. Vamos. Vamos a entrar al Nurse. Nurse Station. No puedo abrir... No puedo abrir la puerta. Perfecto. Ok. Vamos a investigar. Oh, fuck. Música de enfermeras. Necesitan aquí las pendejas desgraciadas. ¿Dónde están? Voy a intentar con esto. Oh, fuck. Ok. Ni siquiera lo vi y lo maté. Ah, pero es el Piernas este doble. Ok. Entonces creo que solo es música de monstruos dentro del hospital. No es una música específica para las enfermeras. Todo esto está revisado. Así que podríamos ir al cuarto de abajo. Es el elevador, ¿no? Eh, a ver. No, debe ser en el de abajo, en el que está cerrado con llave. Así que vamos. María. Tú y tu pata fría me van a acompañar. Hacia acá. Si es aquí, ¿no? Sí. Creo. No, no sé. ¿Dónde están las escaleras? Ah, pues sí, es aquí. Pero no era esta puerta. Era la de enfrente. Era esta puerta. Ahora sí. Vamos de regreso. Quítate. Oh, fuck. Los controles. Todavía hay... Hay sótano. Ok. ¿Dónde está el Exploration Room? Ahí está. Examinación Room. Está... Para acá. Y para acá. Es este de aquí, ¿no? Ah, pues no. Me equivoqué. Bueno. Igual guardo. Ajá, no es este de aquí. Ya sé cuál es. Es este de aquí. Este de aquí. Abrete sesamo, puta. Ah, sí. Hemos utilizado la llave. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Una mujer. ¡Una puta! Eh... Esto es todo. Bueno, hay una puerta aquí. Y esto es absolutamente todo. ¡Oh! Cartuchos de escopeta. Y ya. ¡Solo esto! ¿Es en serio? Aquí. A ver. Algo más debe de haber aquí. Algo de información. No. Yo qué sé. Vestíbulo a la paciente tercer piso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro código! Eh... Vamos a poner esta caja. Y al otro. Eh... Paciente tercer piso. Tercer... Piso. Es... 7335. Muy bien. Tenemos otro... Otro código. Eso... Eso era a lo que yo me refería. Ahora está abierto. ¿Qué estás mirando? Tenemos otro código. ¿Dónde salimos? Ajá. Las dos puertas que estaban cerradas. Ahora las podemos abrir. Y como la nota decía... Vamos al tercer piso. Bueno, igual tengo otra llave. ¿Será para... Para cuál? No, esta no es. Es la del otro lado, ¿no? La que está cerrada así allá. Es como... Un vestíbulo. Y tengo la de ojo de... De lápiz. No, esta no es. Oh, fuck. Escuchan gruñidos de monstruo. Vamos al tercer piso. Después bajaremos al sótano a ver qué hay ahí. A lo mejor unas putas como tú. Y te harán compañía. Puta. Ok. Ok. Tercer piso. Todavía hay escaleras más arriba. Al cuarto. Oh, oh, fuck. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí vienen. Oh, fuck. Oye, puta. Muere. Nadie se mete con el dios James. Y su magnífica pistola. Destructora de enfermeras. Ok. Ok. No se mueve. Ok. Vamos a revisar todo otra vez. Pero en este piso. Ah, quiero recargar. Me quedan 123. Ah, está bien. Cuando baje de 100 empezaré a usar el palo. Ok. Todo esto está amontonado aquí. No se puede abrir. ¡Quítate! Ok. El elevador no. Por ahí llegamos. Creo. O por aquí. Está cerrado. Porque esto es diferente. Es aquí. Cinemática. Ajá. ¿Qué número era? 7335. 7. 3. 5. ¡Sí! ¡Ábrete, puta! Ok. Esto no se puede abrir. Esto tampoco. ¡Ah, que sí! Bueno, déjame pasar que... ¡Se escuchan bestias! Ok. Iremos revisando las habitaciones. Oh, fuck. No, música no. La música es ultra épica y ahí viene apenas. Súper lenta. ¡Muere puta! De los monstruos más icónicos de Silent Hill. Este está abierto. Sí, lo sabía. Se ve físicamente que el candado no está. Ah, cinemática. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas una cogida? Hay una llave ahí. ¿Qué le pasa a la música? James. Oh, fuck. Está muriendo. ¿Quieres que llame a una enfermera para que te atienda? Estoy muy cansada. Estamos en un hospital. ¡Oh, qué le pasó en el cuello! Le hizo así, salió con su cuello muy grande. ¡Oh, tiene pastillas! Yo tengo sexo. No creo. Está fácil. Voy a ir a buscarla. Para Laura. Voy a volver así que puedo. Oh, te dejaré morir aquí, devorada por... James. Quiero preguntarte algo. ¿Qué si... ¿Qué si no puedes encontrar a Mary? ¿Qué haces? Exacto. No he pensado sobre eso. Oh, fuck. ¿No has pensado que lleva tres años muerta y que es imposible encontrarla? Llave del tejado. Para mí es que tú te vas a morir aquí. ¿Has encontrado a Laura? Ok. Para mí es que se va a morir ahí. Igual su compañía no era muy reconfortante, que digamos. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Es hacia el otro lado. ¡Son un chingo de habitaciones! Si tenemos la llave del tejado. Eso quiere decir que ya no hay un cuarto piso. Debe salir el tejado directamente. ¿Qué cara? ¿Qué está caminando justo frente a mí? ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! La música es demasiado épica para el lento que más dan. Mira, ahí está ese desgraciado. Ese desgraciado piernas dobles. What? Hay mierda aquí. Oh, lo toqué. Hay algo metido en la tubería del desagüe. Es una llave. Es un agujero muy pequeño. No puedo meter la mano para alcanzarlo. Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha. Tenemos esto. ¿Dónde está...? ¡Esto! Combinar. Usar. No basta, ¿no? Es lo suficientemente largo. Otra vez. Y ya sé que necesitas algo, pero me... Me dejas combinar. ¿Combinarlo con qué? ¿Con esto? No. Esta combinación no tiene ningún sentido. Ok, algo. Con la aguja. ¿Pero qué? Porque me dijo que... O sea, es lo único que me deja combinar. Me da la opción de combinar los demás, ¿no? ¡Ya sé que está ahí esa cosa! ¡Muéleta, puta! Esto se aguanta en un tiro más. En serio, la música es demasiado épica para lo que está sucediendo aquí. Ah, para acá otro. En la habitación no sé si se puede entrar. A punto de guardado. Y una bebida isotónica. ¿Cuántas balas me quedan? Motón equivocado. ¡Otra vez! No tengo balas. No tengo balas. Me quedan el 113, ok. Sala de pacientes del tercer piso del hospital. Llevamos casi tres horas jugando este juego. Ok. ¿Esto es todo? Solo un punto de guardado. Salimos al desbergue. ¡Ah, fuck! ¿En serio me hiciste desperdiciar un tiro? ¡Puta! Ahora sí me hiciste desperdiciar un tiro. O sea, sí le había dado, pero yo pensé que no. Sí, está roto. Creo que ha sido una forma de recargar. ¿Qué es esto? A ver. Recarga. Recarga. El 109. Y esto es... Hay una descripción en la pared. ¡Luy! Siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Y esto es... Parece una trampa muy compleja de Jigsaw. La combinación de la caja era... Va, es que tiene dos. Vamos a probar con 15-47 aquí. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Y aquí vamos a probar con 15-47 otra vez. No se abre. Y de hecho hay una cosa ahí. A ver. Esto debe ser importante para tener tantos candados. Llave del tejado. Llave del tejado. No, esta no. Combinar. Has usado la llave de ojos de lápiz. Ajá. ¿Y aún la tengo en mi posesión? No. Me dejaba combinar. Y también puedo combinar esto. Pues combínalos. ¡Oh, fuck! Esta combinación no tiene ningún sentido. ¡Perfecto! Es que me falta un código aquí. Voy a leer el otro. Era... Siete. Aquí. Tres. Tres. Ah, fuck. Tres. Cinco. Pues no. A ver. Tengo otro apuntado por aquí. Tres. Cuatro. Diecisiete. No, ese es el de la caja de... Ah, fuck. Ese es el de la caja fuerte del primer... Del... De los apartamentos. A ver. ¿Puedo usar esto aquí? Llave de todo morado. Ok. Abrí esto, pero me falta esto de aquí. ¿La conservo? ¿Conservo la llave? No. Ok, me falta encontrar un código. Y me falta encontrar algo para combinar... Mis agujas. O la aguja torcida que tengo. Para poder alcanzar lo que hay en el drenaje. Así que vamos a seguir buscando. Yo voy a ver algo en el techo. Porque para algo tengo ese de... Para algo tengo la llave del techo. Ok. Vamos al techo. Oh, fuck. Más de estos desgracios. Se pueden quedar ahí. No me interesa. No me molesten. Oh, fuck. Hola. Roof. He usado la llave del tejado. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vamos al tejado. Pero ábrela. ¿Qué hora es? Oh, solo es cuatro. Ok. No jugaré mucho más. Solo... Hay que encontrar qué hay en este tejado. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué? ¿Y es de noche? O sea, estamos en el tejado, pero es de noche. Wow. Vaya. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Me acaba de pegar un súper cuchillazo. Oh, no. Me acabo de morir. Oh, fuck. Se me queda viendo el desgraciado, hijo de mil putas. Creo que ese simbolito nos quiere decir que me hice daño. Y que me hace falta curación. Oh, fuck. Mira, hijo de puta, me vas a hacer gastar un botequín. No es suficiente. Ahora sí es suficiente. ¿Dónde estoy? Special treatment. Oh, caí ahí. Caí tres pisos, ¿por qué no me morí? Y, o sea, me... Hay algo escrito en la pared. Si Joe se parece tranquilo, se le puede sacar de la celda. Oh, son celdas. O sea, me pegó con su cuchillote y no me hizo nada. O sea, solo me empujó. What? Ok. Ah, había algo escrito aquí. Gira, gira los números mejor, no olvídalos. Por eso es que los escriba aquí y el otro mi nombre secreto. What? Bueno, tenemos el código. Ocho. Cuatro. Cuatro. Nueve. Muchas gracias, Joseph. Gracias por escribir el código de la caja fuerte en tu celda y con tu sangre antes de suicidarte. Ok. En serio, me pegó con su cuchillote, no me hizo nada, caí de un chingo de pisos, caí de tres pisos y no me morí. Oh, wow, me encanta esta cámara. Es bastante cómoda el tercer piso. Ah, pues era aquí. Ah, no caí tanto, solo caí del tejado al tercer piso. Pensé que había caído todos los pisos, pero no. Menos mal que estos monstruos son como los de apnesia. Su debilidad son las puertas de pantalla de carga. Ahora no puedo pasar por ahí. ¿Era esta, no? No. ¿Era esta? Sí. Era la última. Tengo el código gracias a Joseph. ¿Cuál era? Perfecto. ¿Era así? Luego este debe ser un 8. Y este debe ser un 9. Perfecto. Y tenemos la caja. ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Cabellos? No hay nada dentro de la caja. Me equivoco, dentro hay unos pelos. ¿Dónde estás mierda? Ya. Claro. Nuestra máxima mayor recompensa son unos cuantos cabellos. Pero sé qué hacer con ellos. Aparece que no puedo usar esto aquí. Pero claro, combínalos. Pero esta combinación sí tiene sentido. Ok. Ahora, ¿dónde estaba la llave? Ahí. Shower room. Tanto para unos malditos cabellos. Pero bueno, los cabellos nos van a llevar a esto. Claro. Ahora sí, con los cabellos atamos la aguja torcida y podemos sacar la llave del drenaje. Sácala. ¡Sácala! ¡Sácala! Esa es una llave. Tengo la llave del ascensor. Claro, había un ascensor cerrado por aquí. Ni, no, ni, no, ni dónde está el ascensor. Ahí. Justo ahí. Aquí. He usado la llave del ascensor. No, por favor. Un ascensor no. Por lo que me encantan los malditos elevadores. Cierra puertas. Abre puertas. Me voy a salir, ¿verdad? Estoy muy listo. Vamos a investigar cada piso. A ver. A ver a dónde nos lleva. Estamos en el tercer piso, ¿no? Vamos a ver que nos lleve al primer piso. Algo extremadamente aterrador debe pasar en este elevador, ¿cierto? A ver. ¡Oh! Estamos del otro lado. Es escuchar a Tarepater, respirar. ¿Qué hay aquí? Está cerrado. ¿Qué hay aquí? Está cerrado. Ok. ¿Qué hay aquí? Cerrado. Aquí. ¡Ajá! ¿Qué? Balas de pistola. O de escopeta, no sé. Aquí hay más. Balas de pistola. Ok. Aquí hay una pared un poco extraña. No la podemos romper. Es todo lo que hay aquí. Esta habitación es muy diferente a las que había en el otro piso. ¿Aquí qué hay? Ah, también está abierto. Otro oso de peluche. ¡Ah! ¡La niña! Oye, niña estúpida. Te voy a meter un tiro. Te voy a meter un tiro. ¡Puta! Oye, no te ríes. ¿Qué pasa a esta niña? Estás jugando con los osos que tienen agujas dentro. ¿Laura? ¿Huh? ¿Sabes mi nombre? Sí, me lo dijo el gordo, Eddie. Eddie me dijo. Esa gran, gordo gordo. No. ¿Cómo sabes sobre Mary? ¿Qué es el gran problema? ¿Por qué no puedes simplemente decirme? ¿Me vas a llorar si no? No. No. No lo haré. Dímelo, niña. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de este maldito pueblo? ¿Quién envió la carta? Estuve amada con Mary. Nos encontramos en el hospital. Fue el último año. ¡Lio! Laura, yo... No, no me acerques. ¿Qué? ¿En el año? Mary ya estaba... ... muñeca. Me desculpe, Laura. De todas formas, vamos. ¿Quién es el gran problema? ¿Quién es el gran problema? ¿Quién es el gran problema? No. Hay todo tipo de cosas extrañas en aquí. No creo que no te haya entendido conmigo. ¿Por qué debería? Es porque... De acá atrás, no sé qué es. Como que los callo. Oh, tú tenías la llave de ahí. ¡Vamos, vamos! ¿Está en ahí? Sí, en la parte. ¿Qué estás haciendo, Laura? Está más atrás, en la mesa. ¡Laura! ¿Qué estás haciendo? ¡Laura! Te he traído. Abre la puerta, Laura. ¡Claro! ¡Soy un tío, ¿verdad? ¡Claro! Y deberías haberle pegado un tío. ¿Puedes abrirlo? ¿Huh? ¿Huh? ¿Sabes? ¿Qué es la palabra magica? ¡Laura! ¡Laura! ¿O, qué? ¿A que me haces la palabra? ¡Claro! ¿Eres chilenos? ¡Claro! ¡Porque, tú, tú! ¡You f***, tú! A ver, Mulan Me acabo de gastar un cargador entero Bueno, igual no me hacen daño, ¿no? Oh, fuck, no me gusta este sonido A ver, ¿qué hay aquí? No puedo abrir aquí Laura, abre la maldita puerta Ok, no me gusta esto Muere de puta, muere, 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 muere Oh, me intento agarrar Aléjate, aléjate, aléjate Con sus asquerosas patas Muere, muere, muere ¿Cuántas balas voy a tener que gastar en esto? Oh, fuck Aléjense, aléjense, aléjense Vamos, muérete ¿Qué? Si no encuentras balas voy a tener que gastar aquí Voy a tener que usar la escopeta Oh, aléjense, aléjense, aléjense No, 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 déjame Intenta agarrar Hijo de puta Fuera, fuera, fuera Oh, fuck No, quítate, quítate, quítate Eh, creo que el otro murió Creo que los dos han muerto Oh, fuck, hay más Pero, ¿qué rayos son estas cosas? Bueno, dispararles funcionó Oh Aléjate, 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 aléjate No, fuck No, quítate aquí, James No, aléjate, aléjate, aléjate Deja de seguirme Oh, sí, le doy Se ha quedado atorado Oh, murió ¿Qué está pasando? Oh, fuck James 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 Pasamos por la verdadera manifestación de Silent Hill Ah, no hay nada Esa cosa roja como... Estoy en el jardín De hecho, estoy en el segundo piso No, eso no es Oh, fuck Casi me quedo sin balas Esa manera de manifestación como una fábrica roja Y monstruosa Eso es el verdadero Silent Hill O es la manifestación del infierno de Silent Hill Un pueblo interdimensional Balas de pistola O de escopeta Y un punto de guardado Oh, fuck Hay un ventilador ahí al fondo En medio de mucha carne Yo creo que aquí vamos a dejar el... El capítulo número... No tengo idea Tres, cuatro, cinco, seis No sé The Silent Hill 2 Porque esto ya se está tornando demasiado Horrible Bueno, ya jugamos como una hora Y en lo que lo edito y quito las partes en las que... Me pasé caminando como un imbécil Quedará como de unas cuarenta minutos Así que por ahora vamos a dejarlo aquí Nos vemos, hasta la próxima Adiós Aquíballos